Este sábado... Si me tengo que quitar del medio, me quito. Asumo y tacho. Me estoy volviendo loco. Tengo un plan para sacar a tu suegro de la facción. ¡Qué ojo! ¡Qué ojo! José Luis, ¿qué pasa? ¿Por qué no te quieres quedar aquí solo en la celda? ¿Ha pasado algo, José Luis? No me digas que te vas a borrar el disco duro. Pues sí, Paco, sí. Aparta, Luis. ¡Aparta! Te lo pido por Dios. Los Hombres de Paco, sábado a las 22.30 por la TV Pública Digital.